Hola que tal amigos, un abrazo enorme, 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 aquí anda Cala Patroncito, no habla, no saludan y esperemos que no se escuche la música de fondo de este, no Cala, no, no, no tomes eso, no tomes eso, le quiero tomar un vaso de refresco pero no le ha tomado, este, bueno, lo que les estaba diciendo es de que nos estuvo llegando alertas de que hubo sismo, tuvieron sismo en Panamá y Costa Rica, en Panamá, Perú y Costa Rica, no creo, así que, pues bueno, aquí nos dicen el, aquí nos dice todavía parte de Save Life, va a leer un video que dice, así quedó un supermercado luego del sismo 6.1 en Panamá, vamos a verlo, vamos a regresarlo, ¿De qué se quejan? O sea, nada más se cayeron unas cuantas cosillas, ¿no? Si nada más fueron unas cuantas cosillas que se cayeron, vean, los vinos, van a decir jugo, ¿no? No, son vinos, son vinos, es vino, que se cayó, no, 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 ¿de qué se quejan? O no, o no, aquí tengo a mi, de invitada a nuestra amiga Patrice, ¿de qué se quejan? Mira, mira, ve las, ve las imágenes, no, no, a ver, que se quejen, o sea, que se quejen de cómo quedó el Soriana de Tasqueña, ¿o no? Es el Soriana que le queda aquí a nuestra amiga, de paso, y pues está totalmente destruido, ¿no? Hasta la fecha sigue destruido, ahí está nada más porque se les cayeron sus botellas. Ok, los comprendemos, ¿no? A cada quien, dicen que cada quien le va, cada quien cuenta cómo le va en la feria, ¿no? Igual y es algo que nunca han visto. Últimamente estas, en estas fechas, ya saben, no son muy comunes los sismos, pero si nos remontamos a los días anteriores, a los años anteriores, si nos sale que son, este, nos ha salido varias, este, varias situaciones similares en mayo. Voy a checar a ver que, cheque, hay que checar, voy a checar cuáles son las, las recurrencias de sismos en mayo, a ver que, igual y nos tocan esta semana. De hecho, hoy es domingo, chicos, un abrazo enorme, disfruten este último día de azueto, porque mañana regresan a la escuela. Pórtense bien, por el amor de Dios, pórtense bien, que no, que no digan sus papás que no, que no digo algo a favor de, de ustedes. Así que pórtense bien, chicos, un abrazo enorme y vamos a ver, nos vemos el lunes, mañana lunes a las 8.30 de la noche en nuestro en vivo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.